¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Ian Baptiste de Monnet, caballero de la Maroc. Desde 1793, soy catedrático de Ciencias Naturales de los Invertebrados del Museo de Historia Natural de París. En 1800, en la inauguración del octavo curso de esta institución expuse básicamente mis ideas sobre cómo cambian las especies a lo largo del tiempo. Ahora, en 1809, acabo de publicar un libro llamado, Filosofía Zoológica, en el que desarrollo tales ideas, que paso a describirles. Espero que sean de su interés. Que nadie podrá negar, será fácil percibir cómo las nuevas necesidades han podido ser satisfechas y los nuevos hábitos adquiridos, si se presta alguna atención a las dos siguientes leyes de la naturaleza, que siempre ha comprobado la observación. Primera ley. En todo animal que no ha traspasado el término de sus desarrollos, el uso frecuente y sostenido de un órgano cualquiera lo fortifica poco a poco, dándole una potencia proporcionada a la duración de este uso, mientras que el desuso constante de tal órgano le debilita y hasta lo hace desaparecer. Segunda ley. Dado que estas leyes, así expuestas, pueden quedar poco claras para un estudioso del siglo XXI, quizá pueda explicarle mejor mis ideas de la siguiente manera. Los individuos desarrollan las características, es decir, los órganos, que más necesitan mientras que las poco usadas e innecesarias se atrofian paulatinamente. Los caracteres, modificados así en vida del individuo, son heredados por su descendencia, lo cual constituye la base de la evolución. Estas ideas se conocen con el nombre de la herencia de los caracteres adquiridos.